Ahora el que recibe es de los jóvenes, Torres que fue con Zambuesa, demasiado largo, picó esa pelota y terminó llegando Rafael Ramírez. Aquí está Hugo Salcedo, por las que mueres. Sí, efectivamente, atentos porque habrá novedades este fin de semana con esa sección. No se pierdan más deporte, acción, la jugada y las novedades que va a tener Hugo Salcedo. Nurs en el remate de cabeza y la pelota que ya tiene Hugo González. ¿Sabes? También aquí le bastó una jugada para quedar en la historia de las Águilas de la América. Tuvo muchos grandes momentos, pero una sola, el gran misionero Hugo Norberto Casaro. Aquel gol de oro en el 2002, verano del 2002, 26 de mayo del 2002, frente a los rayos de Necaxa y con esa jugada quedó inmortalizado. Y con la narración de Raulito Pérez. Exactamente. Oye, te doy este otro dato entre los equipos que jugó Sergio Santana. Atención en esta, perdón, el disparo se fue muy desviado. Nacho Alba podía ser de peligro, pero al final se la pierde Mineros. Fue campeón de liga con Pachuca, campeón de liga con Toluca, campeón de liga con Chivas y campeón de liga con Monterrey. Sí, o sea, jugando o no jugando. Sí, claro, fue parte de esos planteles. Fue parte, tiene seis títulos. Yo creo que él, en su haber. Sí, ahí está la situación de Sergio Santana que hoy se despide del fútbol profesional. Y el América termina prácticamente su actividad en la primera fase de esta Copa MX como el mejor equipo. Llegó el conjunto del América a 12 puntos y será, pase lo que pase, el líder general y tendrá que esperar rival ya en la ronda de los octavos de final. Mineros, cayendo en este partido, pudo en algún momento empatar el encuentro, tuvo oportunidades, quizá ese fuera de juego que le terminan señalando y que no era, que pudo significar el empate. En fin, viajamos a la cancha del Estadio Francisco Villa con Julio Ibáñez y las reacciones. Adelante, profe. ¿Cómo están, compañeros? Con Miki Arroyo, el hombre de la noche. Miki, ya lo definimos. Hiciste el gol de la temporada. Ya hasta te está riendo. A ver, ¿qué le dice? ¿Qué te dice, Maldito? No, Maldito bien, no, la verdad es un bonito gol para toda esta gente que siempre nos está apoyando. Y, pues, para mí en lo personal, por salir de mi lesión, la verdad es algo muy importante. Pero más importante son los tres puntos que nos dan la clasificación arriba. Y estamos muy contentos, la verdad, porque hoy nos apoyaron como siempre. Hoy demostramos que somos un equipo que vamos para adelante, que queremos los objetivos que nos trazamos. Y, pues, estamos muy felices. Normalmente apareces cuando la América necesita goles. ¿Se te antoja el clásico? Ya la mente ahora sí es clásico contra Chivas. ¿Ya sueñas uno como estos? Pues, la verdad, los clásicos son partidos muy lindos. Las decisiones las tiene el profe. Hoy fue un partido. Ahora vamos a empezar en el clásico, como tú dices, el día domingo. El día sábado, perdón. Va a ser un partido muy lindo. Y sabemos que los clásicos hay que ganarlos. Sabiendo que Chivas es un rival que juega muy bien. Que tenemos que respetarlo mucho, como ellos también nos respetan. Y creo que los clásicos se van adentro y se ganan. Parece que hoy solo queda una preocupación. Y se llama Bruno Valdés. ¿Qué se vivió en el medio tiempo? ¿Cómo lo viste? Oh, este, Bruno se cargó un poquito. Pero, gracias a Dios, no ha pasado allá mayores. Está muy bien. Y esperemos que él pueda llegar al partido. Perfecto. Bueno, las palabras de Miki Arroyo, el autor de un golazo de bandera. Señores, regreso con ustedes. Estas fueron las palabras del autor del gol de la Copa. Bueno, gracias. Muchas gracias, profe. Y, por supuesto, a las palabras de Miki Arroyo. Ahora vamos a disfrutar las jugadas más importantes de este encuentro. Corona presenta el Minuto a Minuto. E iniciamos al minuto 15. Esta jugada que inicia desde el capitán esta noche, Pablo Aguilar. Güemes, después de esta manera, el disparo de Pineda desde fuera del área. Complicaciones para el Charro Ramírez. El guardameta del cuadro de Zacatecas. Sin embargo, logra enviar hacia un costado. No había mayores posibilidades. Aquí vendría este cobro de tiro de esquina por parte de Osvaldito. Bastante elevado el remate también. Elevándose en todo lo alto Pablo Aguilar. Sin embargo, no puede darle el frentazo sólido. Y el Charro se quedaba con la pelota. Al minuto 26 aparecía esta. Donde el jugador del conjunto de la América, el joven, retrasaba la pelota para Osvaldito Martínez. Que ponía el servicio para Arroyo. Y Arroyo haciendo lo que seguramente hubo será el gol de la copa. De Diego Pineda para Osvaldito. Y después el servicio de Osvaldito. Y el remate perfecto de Michael Arroyo. Golazo de la América. Espectacular contacto de aire. Ahí está la plasticidad en su movimiento. El guardameta que simple y sencillamente acompaña con su movimiento esa bella notación. Después empiezan a hacer algunos cambios. Hablando de las Águilas de la América. Con la intención de aprovechar los espacios. Que naturalmente se iban a producir producto del adelantamiento. Al minuto de esa necesidad que tenía el cuadro de Mineros de ir hacia el frente. Llegaba esta acción. Servicio filtrado para Renato Ibarra. El cambio de ritmo. Cambio de dirección. El disparo cruzado. Y la pelota que pasaba Nacho apenas por un costado de la portería. Sí, al minuto 82 vendría este otro disparo. Vean la serie de rebotes. Y ahí aparece William Da Silva. Viene la peinada por parte de Ibarra. Otra peinada que también aprovecha ahí de Darwin Quintero. Va a Michael Arroyo para Rubén Zambuesa. Ibarra acompaña en todo momento. Y es un estupendo contra golpe. Es una jugada que podrían poner los entrenadores como ejemplo de cómo se ejecuta un contra golpe. Sí, porque además tiene el concepto de que se trabaja por derecha. Porque ahí aparece Rubén Zambuesa. Y se define por el sector contrario. Todos iban a la cobertura sobre Rubén Zambuesa. Y en el momento exacto entrega la pelota. Y es ahí donde con la libertad que tenía dentro del área. Renato Ibarra define de manera extraordinaria. Esta sobre el final del encuentro. Roberto Nurce. Y la gran atajada de la noche de parte de Hugo González. Corona presentó el Minuto a Minuto.